Quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí al saber que tus caminos iba a dejar como hombre fui. A buscar mejor vida, mejor vida para mí. Y el recorrido largo sendero hay caminadas y te puedo decir que no hay mejor amor, mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir. Porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar. Porque tú eres mi voz al hablar. Porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor, creo en ti. ¡Gracias por ver el video! Y ahora que pienso en los que quedan, en los que quedan sin salvación. Qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue. Y he recorrido largo sendero al caminar y te puedo decir que no hay mejor amor, mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir. Porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, por aquí. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar. Porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor. Creo en ti.